Bien, pues espero que lo destinen a Valencia, donde pueda desempeñar su trabajo, hacer paellas. Por su parte, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, tan prolífico en declaraciones subidas de tono hace unos días con la tragedia de Ceuta, sigue desaparecido y no se ha pronunciado sobre este asunto. Imaginamos que alguien debe haberle dicho que muestre un perfil bajo y que no haga declaraciones. ¿Por qué no hace ya declaraciones el director de la Guardia Civil? ¿Dónde está Fernández de Mesa? De momento es solo una hipótesis, pero todo apunta a que está aquí, en una zodia que en Ceuta recogiendo pelotas de goma. Nos ofrece más información sobre este asunto Dani Mateo. Adelante Dani Mateo. Sí, ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si con esta paella no se estaba celebrando un aniversario del 23F? Esta es la duda que nos plantea otro de los hijos de Tejero, Ramón Tejero, hermano de Antonio Tejero y párroco en la localidad malagueña de Mijas. Según Ramón, lo de la paella no fue para celebrar el 23F, sino que solo fue una comida de amistad. Y yo le creo. Si hubieran querido celebrar el 23F no lo hubieran hecho en un cuartel, lo hubiesen hecho siguiendo la tradición golpista. En la cafetería del Congreso tomándose unos gin tonics a tres euros. Un padre golpista, un hijo arrocero y otro cura. Sin duda estamos ante la familia más querida de la televisión española, ¡Los Tejeros! No os voy a engañar. Nos hemos venido arriba y hemos seguido parodiando a Los Tejeros como si fuesen Los Simpsons. Hemos visto cómo empieza. Ahora vamos a ver cómo acaba. No volveré a hacer trabajar al rey. Sí, don Juan Carlos le sacó más partido a esa jornada laboral que jarabe de palo a la flaca. En la próxima temporada, Los Tejeros volverán a intentar dar un golpe de Estado, pero con el miembro de su familia más simpático, Fernando Tejero, que entrará en el Congreso gritando, ¡Un poquito de por favor, coño! Y ahora hagamos un pequeño repaso de los miembros de esta familia. Si los Simpsons son amarillos, los Tejeros son verdes. ¿Por qué? Porque hasta cinco de sus miembros son guardias civiles, dos hijos y tres nietos. Esta familia tiene tan interiorizada servir a la Guardia Civil que han sufrido una mutación genética y ahora tienen el cráneo con forma de tricornio. Bueno, empezamos el repaso familiar con su hijo mayor, Antonio Tejero Díez, el arrocero. Según relata el diario El Mundo, es una persona obsesionada por el mando, la jerarquía y la obediencia. Compañeros suyos dicen de él que es muy militarote y se cree que está en el 36. A Ana Obregón le pasa lo mismo, está estancada en el 36, pero la talla. A ella le pasa algo parecido, van pasando los años y aún se cree que tiene 36. Repasemos, tenemos al hijo de Tejero que cree que está en el 36, a Gallardón que cree que estamos en el 85 y a los empresarios que nos bajan los sueldos como si estuviésemos en 2009. La única española que vive en 2014 es la chica del futuro de Neutrex. Vamos con el otro hijo de Tejero, el cura, Ramón Tejero. Saltó la fama el día que fue ordenado sacerdote en 1989. ¿Por qué? Porque ese día le dieron permiso a su padre para que acudiese a la ceremonia. Sin embargo, este acto religioso se convirtió en un acto de exaltación del golpe de Estado, de la figura de su padre y de la extrema derecha. Se hicieron saludos fascistas y se cantó el cara al sol. Podéis imaginar a Jesucristo en aquella iglesia. Padre, ¿por qué me has abandonado? Me sentía más seguro con los romanos que con esta gente. Y tercera joya de la familia, Antonio Tejero Sande, el nieto, hijo del arrocero. El que no hemos encontrado ninguna imagen y hemos hecho un retrato robot. Según relata el diario El Mundo, fue su abuelo el que le inculcó su amor por la Guardia Civil. Escuchamos cómo se preparó la oposición para la benemérita. Solía contarme sus andanzas de juventud en Cataluña, cuando solía luchar contra los maquis. Cuando le oía, me entraba el ardor guerrero y me ponía a estudiar como un loco. Normal que estudiara como un loco. Si no aprobaba en junio, el abuelo le volvía a contar la historia de los maquis en septiembre.